Hola, soy Marlo Dudé, sabía que venía al equipo más grande de Perú. Diego me llamó y me gustó la idea que tiene, el grupo que está armando, la verdad que hay jugadores de alto nivel, y bueno, Marlo Dudé le dijo que sí, que tenía mucha gana de estar en su equipo. Y bueno, acá estoy, la verdad que estoy muy contento, y bueno, con el desafío de aquí en 2011, como dice bien Julio, de que la U sea protagonista todo el año, tanto en la Copa como en el torneo local. Martín, Martín, acá abajo, acá abajo, a la izquierda Martín. Martín, acá por favor. ¿Aquí está acá? ¿Aquí está acá? Se la pongo. ¿Te quedo bien? Gracias. 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 Gracias.